¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡El que viene es el último! ¡El que viene es el último! ¡Más cronics! ¡El apoyo! ¡El chicos! ¡Lo pillaste, Pedro! ¡Lo pillaste! ¡Lo pillaste! ¡Pisa dentro! ¡Pisa dentro! Muchachos, la defensa fue pésima, güey. Oye, está abierta. Están demasiado emocionados. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Felipe, apoya! ¡Felipe, apoya! ¡Felipe, apoya! ¡Apoya! ¡Ciérrate, Felipe! ¡Cierra, cierra mi vuel! ¡Cierra mi vuel! ¡Felipe, sigue! ¡Los últimos, los últimos! ¡Vgers! ¡Felipe, aguantan, aguantan! ¡Cae! Esta encremidiendo. ¡Saca la fete! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Nos va a estar tomado! ¡queira, coy ta 파�o! ¡Felipe, pueda de a ti el duermo! ¡Felipe, fuite5, fuite5! ¡Felipe, dale, dale! ¡Ah, por qué dije nada! ¡Qué me quedo aquí Ronnie! ¡Mi espada! ¡Gracias! 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 ¡Sale más atrás! ¡Baja! ¡Baja Felipe! ¡De hecho te vas con el agua! ¡Gracias! 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 ¡Lánzale, Emilio! ¡Gracias! 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 ¡Cualquieres! ¡Gracias! 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 ¡Quéitten source! ¡Qué kelleemos de Felipe! ¡Acompáñan a Felipe! ¡Acompañe a Felipe! ¡Fuera! ¡Bien vivos! ¡Dale, trapiale! ¡Voy a ellos! ¿Tení uno más? ¿Tení uno más acá? Llega el apoyo, le llega el apoyo. Muy bien, excelente viejo, eso es. ¡Llega el apoyo! ¡Sí! ¡Sáquate! ¡Felos, salgo! ¡Felos, quichados y ríen! ¡Felos, quichados, eso es! ¡Agua, agua, agua! ¡Felos, quichados y ríen! ¡Gracias! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Abre! 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 ¡Abre, abre, abre! ¡Acompaña, acompaña! ¡Aguanta, aguanta! 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 ¡Bien, bol! ¡Bien, bol! ¡Ribas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, amigo! ¡Mira, mira, amigo! ¡Abrí de Samba! ¡Llega al fondo! ¡Sí, sí, Nico! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ribas! ¡Ribas! ¡Cabas! ¡Dale, carajo! ¡Bueón, dale! ¡Para, abajo! ¡Para, abajo! ¡Lle, bote, bote! ¡Lle, bote! ¡Lle, bote, bote! ¡Lle, bote! ¡Lle, bote, bote! ¡Lle, bote! ¡Lle, bote! ¡Lle, bote, bote! ¡Sí, CDC! ¡Lle, bote! ¡El bote! ¡Lle, bote! ¡Samba, derecha! Century,つfre ¿ survey? Samba, Samba, Samba! Samba, Samba! Pega ropa después dale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, muy bien! Dale, trapiale, buena presión, dale! Última, última, o ahora! ¡O ahora Joan! Dale, puja trapiale! ¿Cómo vamos? Aquí está la calle, aquí está, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ordenados! ¡Vamos! 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 ¡Vanela! 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 ¡Van Salud.